Y para el próximo, ¿y Marcial a qué nivel está? A ver si nos vamos a colar. Hostia, es que son 6 Pokémon, hermano. Hostias, el inicial ha sido este. El inicial siempre es Marco, siempre que busquéis el inicial se llama Marco, salvo que esté muerto. ¿Me vas a decir que estoy loco? No lo hago locuras, nada, nada. A ver... Hostia, cuidado con esto. Es lo único que puede... No, hombre, Johan, no, por favor. No, por favor, no. Pero... Marcial, alguien... Bueno, lo miro yo, no os preocupéis. Líderes, Jin, Pokémon, Rubí, Omega. Es que quiero ver... Quiero ver esto. ¿Cuál es el mejor de Nintendo para PC? Yo utilizo el de Mume, punto. Pero solo es para Nintendo, para 3DS es otro. 14 y 16. Ostras, tú. ¡Ojo! ¡Blawing! Bla... Blawing, 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 Bla... Bla... Blawing... Blawing, Blawing, ¿cómo que 5 subs? ¿Cómo que 5 subs, Blawing? Lo estoy flipando ahora mismo. O sea... Blawing, eres Dios, de verdad. Gracias, guapetón, de verdad te lo digo. No, no, ahora se lo tengo que comer, literal, o sea... Atrapa a los siguientes rutas y no los subas. Va, Marcial. Claro, claro, por eso nos vamos a venir por aquí. ¿Vale? Vamos a intentar evitar todos los súbditos. Sí, se pueden. Y vamos con este equipo, ¿vale? Me ando pasando el blanco. Ojo, cuidado, ahora están saliendo todo. ¡Predi! Es verdad, señores. ¡Predi aquí! ¡Predi para los puntitos! Os pongo predi por aquí, señores. Venga. Prediction de ahí. Inicia predicciones. Muertes. Ahí tenéis predicción, señores. Para ganar, puntitos. Nah, nah, Blawing, de verdad. Gracias, eh. Te la has sacado, de verdad. Nunca has jugado nada después del Enmeralda. Me dieron ganas de jugar. Podemos viendo tus vídeos. Jesús, gracias, guapo, por esas palabras, de verdad. Yo me alegro, tío. Que mucha gente entra y me dice, tío, me dan ganas otra vez de jugar Pokémon. Oye, pues, maravilloso, eh. Los voy a subir. Mira, no los voy a subir ni al 14, eh. Los voy a subir al 13. Subo ti, gracias, guapetón, por seguirme. Los voy a subir al 13. Porque como el siguiente está al 16, es que nos vamos a pasar y es ruina, eh. Vale, te quito fijar blanco. No, no, no. Las evoluciones no están random. Vamos para un poquito de bloque, por favor. Por favor. No tiene... Sí, pero, Rosca, tengo subs, pero, eh... De una nuna. ¿Sabes? De una nuna. ¡Uy, ladrón! Ladrón pega por esto. Vale, triataque fuera. Tengo de una nuna. ¿Sabes? Entonces, por eso. Si regalan 5 más, ya no... Ya no sale el Goku Super Saiyan Blue. ¿Sabes? Picotazo venenoso, nai. Hombre, a ver. Si envenena y va bajando... Si envenena y va bajando, es buen estaleador esto, eh. Con recuperación, eh. Mira, te voy a quitar corte furia. Y ya está. Con eso me puedo tomar cafelito. Con eso invito yo, vamos a... Lo que sea. El mejor Poké te puede salir... Hombre, yo creo que es Lakin, ¿no? Al estar randomizado... El Lakin sale random. Qué guapo el Lile, ¿no? Lo ha tratado el Lile. Vale. Señores, están todos al 13, ¿no? ¿Abrimos con quién, tío? Claro, es como un tóxico, por eso digo. Abrimos con nai, que tiene recuperación. Y con Iván, que es bastante rápido. Y tiene buen mupse. Yo creo que son los dos, ¿no? Santa, no. Santa no lo voy a sacar porque es primera evolución. Señores, señores. ¿Sabes? O sea... Sí, sí, los jeans son dobles. Son dobles y tienen 6. Son dobles y tienen 6. Je, je, je. Je, je. Je, je. Tela. Sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Que se te mueran dos. Gracias, Kino. Vale, pues, señores. Vamos con nai y con este. A ver qué nos dice esta mujer. Manager Cristal. Oye, mira. El nombre le viene bien, ¿eh? Progadier y Hercross. Hercross nevada. Vale. Vale. A ver. Vamos ahí con un... Al ataque. Tenemos liofilización por aquí, ¿eh? O vamos con... Que claro, picotazo venenoso puede envenenar o no. Esa es la cosa. Cabeza de hierro es neutral Hercross, ¿no? Vale, pues le voy a meter liofilización y esto. Vale, muy buen golpe. Congelado. Oye, nai, eres... O sea, eh... Reflejo. Bueno. Bueno. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Frogadier está ahí. Está congelado. Está todo. Frogadier, ¿qué haces ahí? Y ahora sí te voy a meter un esto y te voy a meter liofilización. Porque como has metido, mete poti. Vale. Me da igual. Tú estás ahí congelado. Vale. Picotazo. Envenénalo. Tramparroca. Escúchame, escúchame. Y la Predi. Ya se ha hecho Álvarez la Predi. Cuida las tramparrocas, hermano. Que me la lían, ¿eh? Vale. Cabeza Hierro a Hercro y liofilización. Nos quitamos a Hercro, ¿no? Bloqueo. No puedo ir ahí, ¿eh? Vale. Hercro fuera. Bien. Vale. 14. Vale. Ya me da igual que subas. Me da totalmente igual. Vale. Un liofilización caen ahí. Waylog. Vale. Te voy a intentar... Sí. Liofilización al Froga. Y nos lo quitamos del medio. Vale. Perfecto. El Dragon Ball ha durado 4 episodios más uno que he grabado por YouTube. O sea, 4... Oye, oye. Pero, Iván, ¿qué pasa? Cada Pokémon que matemos sube de nivel o qué pasa? Viento plata. Hombre. La cosa es que tú pegas más por físico. No. Tú pegas más por físico. Si es verdad que la probabilidad de subirnos todo... Buf. Complicado eso. Envenenado. Envenenado. Ahí está. Ahí está. Pulso Primigenio. Pulso Primigenio Wailord. Fampi. Vale, vale. Vale, 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 vale. Pues vamos a ir con al ataque. Y un Leofilización al Fampi. Porque el otro está envenenado. Mira, se queda una. Qué sucio, tío. Anticura. No nos podemos curar. Cuidado la recuperación, eh. Y Premonición. Vale, perfecto. Vale, sigue bajando. Perfecto. Me ha destrozado el loco. El que es. Me ha matado el Sherco Chainer. 46. Hostia, durete, ¿no? Durete eso. Vale, y otro Leofilización y cae. El wey loco compre el Guiore, literal, eh. No aparecen mis comentarios y los demás en Twitch. No sé por qué. Matías, ¿cómo te llamas tú en Twitch? ¡Fuerza Bruta! Menos mal. Menos mal. Menos mal. Vale, van tres. Ah, Martín, eres tú. Oye, pero si estabas escribiendo. A lo mejor se te ha bugueado, Matías. A lo mejor se te ha bugueado. Oye, que Iván está ya el 16. Bonita. Ya decía yo que esto estaba siendo bastante recuperación. ¿Puedo? No, porque tengo la anticura todavía. Vale, a ver. Tenemos Finta con Davicete. Vale, voy a sacar a Arania. Vale, el bloqueo ya no está, obviamente. Y voy a ir seducir, o sea, liofilización a Argiratina, eh. Cuidado. Ya, ya, por eso. Cuidado con las trampas rocas, por eso. Vale, algo lo quitamos. Punta a pie. Vale. Cola veneno. Papá. Papá. Cuidado el focus, eh. A ver, son más rápidos que un Giratina, tío. 22. 35, tío. Claro que este va a ser más rápido. Vale, voy a cambiar. Hostia, es que son todos voladores, eh. Tiene punta a pie y cola veneno. Vale. Samantha no debería quitarme mucho a Arania. Vale, porque creo que van a ir... Porque tienen cola veneno y punta a pie. Van a ir full a por el Casturne. O sea, y si no van por el Casturne son unos sucios. Y voy a ir con el ataque de óxido al Bonita. A ver si me lo quito del medio. Vaos, Helidos. Bueno. Hay que cambiar. Hay que cambiar. Hay que cambiar ya. Hay que cambiar, pero ya. Hay que cambiar, pero ya. Vale, tú sí vas a pegar. Golpe un brío. A ver si me puedo ir antes de que pegue. Y voy a sacar a Davicete, que tiene finta. Dios de mi vida. ¡Juego sucio! Vale, 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 vale. Juego sucio aguantamos, eh. Y ahora, finta. Juego sucio. Es más rápido, loco. Finta y el golpe un brío. Y el golpe un brío lo mata. Dios de mi vida. Iván al 17, Iván al 18. Bueno, señores, Iván, sabéis que hasta el tercer gimnasio no lo podemos usar, ¿no? Aránea 14, 15, 16, nai. Y nai está al límite. Señores, una pregunta, ¿vale? Una pregunta que os quiero hacer. Esto va a ser todos los gimnasios. Porque a mí me da un parraque, eh. Os lo digo totalmente en serio. A mí me da un parraque, pero un gordísimo, eh. Yo no llego vivo al último gimnasio, eh. Os lo digo totalmente en serio. Esto va a ser el último... Esto va a ser todos los gimnasios. Doble rayo. Mira, por lo menos... Hostia, chaval. Y bueno, y estas otras. Sebas, qué tal, guapo. Estas otras. Ahora han salido primeras evoluciones. A partir del 40 ya no hay primeras evoluciones. Estoy flipando. Estoy flipando, pero a niveles de flipadera mundial. De verdad lo digo. Bueno, pues... Muchas gracias, Seba, guapo. Un saludito enorme, vamos, eh. Me alegra un montón esas palabras, tío. Y muchas gracias por seguirme. Vale, pues a ver. Vamos a hacer una cosa. Este hombre lo vamos a dejar aquí en el PC. Porque no puede estar. O sea, puede estar, pero... Pero la que veo es el level K. Vas a perder... Ya, pero Ángel. Nos tenemos que joder. No hay más. Me tengo que joder. No hay otra. No hay otra. No puedo decir... Ay, no. Es que no quiero perder Pokémon. Es dificultad aumentar. Reserva buena, eh. Hostia. Vale, es que tú pegas por físico. Fuera nivel, claro. Aunque sea por esta... Es que reserva buena. Iván subió más que el euro. Literal, eh. Al ataque. Oye, pero ¿todo el mundo va a tener al ataque o qué pasa? A ver, señores. Vamos a ser objetivos. Fisuras no valgas. Vamos a aceptar. Vale. Ocho. Ahora tenemos Pokémon... Dos Pokémon de ruta, eh. Ahora tenemos dos Pokémon de ruta que son el de... Amago. No. Amago fuera. Doce. Trece. Doble ataque. Esto puede envenenar. Tienes cincuenta... No. Eh, Jonar. Eh, combates dobles. Contra entrenadores. Random, obviamente. Todo random y demás. ¿Tabí, guapo? Besitos enormes. Muchas gracias. Ojo, gracias, Eva, por ese Quiereme y por esa pulsera de no sé qué porque ya no lo puedo leer más. Básicamente. Vale. Ahora tenemos dos Pokés de ruta que, de hecho, con el dinero que hemos ganado, voy a comprar Pokéballs. ¿Vale? Porque teníamos relativamente poquito. Tenemos para Super Balls. No, prefiero comprar Pokéballs ahora. Vamos a comprar otra cien. Tenemos este de la ruta y evitar lo máximo posible los combates. El siguiente es 24. No, o sea, es 16. Después, 24, 25. Que es el del Manetri. Que es el líder Electro. Electro creo que se llama por ahí. Aquí creo que había un objeto, ¿eh? Aquí creo que había... Sí, ahí abajo. Carta Puente. Vaya, hombre. Empezamos con las cartas, señores. Vea por corte. Pero sí es que no le voy a enseñar a nadie corte. Es que me niego a enseñarle a nadie corte. Porque hasta el Garia... Por lo menos hasta el Garia. O sea, ¿puedo ir a por corte? Sí. Porque el Talador... No sé si estaba por aquí, ¿no? El Talador era este. Pero... Pero que no se lo voy a enseñar a nadie. ¿Sabes? O sea, hasta el Garia que tengamos el quita movimiento no voy a llevar un Pokémon con corte. Lo siento mucho. O sea, y además no es obligatorio porque no es un juego que te obliga a llevar a corte. ¿Sabes? En las casas te dan algo. Una parmaíta en las pardas. Me dan. Vale. A ver. ¿Con quién vamos, tío? Con Marcos. Vamos con Marcos que está el 13, ¿no? Ya, ya. A ver. Sí. Por lo menos lo tenemos ya, Rosca. Un besito. Exactamente. Me da un besito. No sé si... Ahí está. Ahí arriba. Cuidado con el entrenador, ¿eh? Que no quiero pelear. Vale. Tú solo miras para adelante y para atrás, ¿no? Pluma. Joder. Hermano, no sé qué objeto... Guarda para... Sí, vamos a guardar. De vez en cuando recordarme el guarda, ¿vale? Para que por si crashea o algo. Vale. Pasamos de aquí. Primero de ruta. Un Illumis, tío. De verdad un Illumis. Illumis. Hostia. A ver. No, no. Te voy a tirar Pokémon. Te voy a tirar Pokémon. Hola, probo, guapo. ¿Para qué sirven las cartas? ¿Qué cartas aquí, no? A ver. Mote no hay, ¿no? Nadie ha canjeado mote, ¿no? Nadie ha canjeado mote, ¿no? Efectivamente, Sebas. Efectivamente. También la morada. Víctor, todos son combates dobles. Salvo los... O sea, los entrenadores son todos combates dobles. De hecho, acabamos de hacer el primer gimnasio, seis Pokémon, combates dobles. Ilusión. Sí, ilusión de mi prima. Mira, le voy a poner Molly. Venga, le voy a poner Molly por la abejita Molly. Le voy a poner Molly. Porque total, se va... A ver, no nos va ni mal. Oye, ¿de verdad te tengo que pelear contigo obligatoriamente? Tú no tienes tortículo y tú no miras para los lados. O sí, puede ser que sí, ¿no? Guapísimo, Víctor. Me lo he pasado de puta madre en el primer gimnasio con un giratina. Vale, vale, vale. Me lo he podido saltar. Perfecto. Ofu, el montañero Paco. Paco, por favor, ¿eh? Paco, Paco, Paco. Escúchame, que tienes complejo de Blay Blay. Estate quietecito, hermano. Paco. Vale, Paco. Gracias. Paco parece que estaba bailando rumba. Otra carta, loco. ¿Pero esto qué es? ¡Ojo, Sebas! ¿Qué tal, guapo? Bienvenido, hombre. Me alegro, hombre, que estés también por Twitch. Pues nada, ¿no? Por aquí nada. Vamos a entrar por Pico. Paco está más puesto que aquí con Rivera, literal, ¿eh? Paco viene de una verbena de su pueblo. Tom, no hay extra por cero. Hostia, ¿verdad? Hay extra por cero muerte. Arman, arman, eres tío. Gracias. Voy a beber un poquito de agua. Señores, tenemos... Es verdad, tenemos una captura extra por... Sebas, gracias, guapo. Por... Por cero muerte. Tío, que me ahogo. Tenemos... Tenemos captura extra por cero muerte. Ahora hacemos la extra, ¿vale? Ahora hacemos la extra. Vale, primer Pokémon de ruta. Vale. Hermano, mira que hay Pokémon, ¿eh? Y me vuelve a salir un Unfeza. Mira que hay Pokémon, ¿eh? Pico, Pico. Creo que es Peco. Bando que dura, vaya, hombre. Pico es lo de la Jenny. El Pico es lo que te da la Jenny un poquito. Síftri. Otro Capturne de Hacendado, ¿no? A ver, cuerpo pesado no creo que lo mate. Triturar. Bueno, me parece a mí que vamos a cambiar, ¿no? David, entra. Hostia, Síftri con Triturar, ¿eh? Cabeza y el... Oye, oye, muy buena, ¿eh? Muy buena combi completa. Vale, Finta. Finta no lo mates, ¿no? Ahí está. Poco es Fistar. Es Fistar, ¿eh? Cuidado, poco... Poco es Freestyle. Eh... Se capturará a la primera. Triturar, ¿eh? Cuidado. Síftri es Conectar, claro. Pero el bicho... El bicho sufre, ¿eh? Hostia, loco. Eh... ¿Te puedes capturar? Me baja la defensa. Cambio, cambio, cambio. Eh... Arani está al 15. No me atrevo para nada, ¿eh? Pero es que no queda otra. Es que no queda otra, tío. Migue, eh... Combate doble contra entrenadores. Y si son especiales, tienen 6. Vale. Mmm... Nada, Pokeballs. No hay más. No hay recuperación. Es que está al 16, tío. Y no quiero que suba. Vale, perfecto. ¡Uf! ¿Qué tal lo hice en el... No, bien, bien, Iván. Bien, la verdad, no ha muerto... Arani es 16. Planta feroz. No. Esto es lo que no quiero que pase, tío. Vale, yo creo, señores... Eh... Que hay opción de... Que se llame chocas, ¿no? Creo yo, ¿no? Porque como nadie canje a mote... Vale, pues... ¿Cómo vamos de...? Y espero es que volver otra vez. Confiamos, señores... En un combate doble... De primeras evoluciones. Me la estoy jugando una barbaridad, eh. Que vosotros lo sepáis. Joder, Anceza. No voy a poder ir. Qué ver a tú. Hola, Christian, guapo. ¿Qué ha pasado? Un montón de cosas. No te puedo decir porque han pasado tela de cosas. Vale. Estás en el colegio y vende mi life. Mientras no te echen... Probo. Perfecto. Que todo lo que tarda más un turno en atacar no te gusta nada. Es que, loco, pierdes un turno ahí de gratis. Que te pueden reventar y más en un bloque. Cascun y Weasel. Vale, 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 vale. Sí, casi te matan en el ching. Efectivamente. Y van tasca a cuatro. Vale. Cascun y Weasel. Al tres. ¿Pero por qué están tan nivel? Y ciclón de hoja pega a Weasel. Vale. Rayo y hielo. San Arpan, ¿qué tal? Eh, pues me parece a mí que vamos a cambiar, ¿no? ¡Ah! Que Argun no tiene... Que Argun no tiene sombra trampa. Muy bien. Pues no puedo cambiar, señores. A ver, Potty aquí. El problema es que ahora me ataque a su batón, tío. Tengo que quitarme al Cascun, ¿eh? Que está pegando con golpe. ¡Lo evita! ¡Lo evita la precisión! ¡Mierda! No me lo puedo creer que no lo ha matado. Que no lo ha matado, tío. ¡Qué poca vergüenza! Que no... Eh, pues nada, señores. Primera vida. No pierdo en un Jin con un Giratina y nada. Pues muy bien, ¿no? Vale, voy a meter otra Potty. Me meto otra Potty. Aquí. Y me cargo a... No, no es un Harun, ¿eh? Es el Rubio Meca randomizado. Bueno, pues su batón. Primer combate, ¿no? Que ve esto y fuera, ¿no? Pues muy bien. Reducción. No. Hostia, loco. Es que tampoco teníamos para hacerle nada. O sea, me refiero. Era eso o morí. Pues nada. Uy, tío. Nos mata un casco, un tío. No me mata. No me mata un... Bueno, pues nadie es otro que no puede ir al gimnasio. Eh... No me mata un Giratina y me mata un casco, un tío. Es que es flipante, macho. O sea, me parece loco. Isaac, muchas gracias. Que he aprendido bofetón lodo. Bofetón lodo, de verdad. Bofetón lodo, de verdad. Joder, tío. Pues qué bien, ¿no? Guapísimo esto. Por favor, sácame de aquí. No me saca de aquí. Eh... Davicete, entra. Entra aquí. Sí, 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 sí. Joder, es que no voy a poder oír, tío. Un Cherry. Pero, ¿por qué un Cherry? Guarda. Ya, espérate. Vamos a salir de la cueva. Vamos a salir de la cueva. Por favor, déjame salir. Gracias. Uf, vale. Eh... La captura extra. Ya, ya, ya. A esperarse. Vamos a ir al PC y ahora vamos por la captura extra. ¿Tú qué haces aquí? A ver, a ver el montañero Juan si no lo ha dado. Pero por la carísima, ¿no? Pero por la carísima, ¿no? Hermano, voy a subir de nivel. Estoy flipándolo. Estoy flipándolo. Nico, ¿qué tal, guapo? ¿Qué tal, guapo? Por recuperación, no. Cabeza y hierro. Cabeza y hierro atreve. Vale. No, no, no. Es que es eso. Es que no voy a llegar al gym. Es que no voy a llegar a sí un poco. Bueno, tenemos rutas previas, pero vamos a tener que montar... Joder, cómo pega aquí mi primo, ¿no? Vale, me voy a meter un recuperación. Ahí está. ¿A qué nivel estoy, Iván? Estás al 18, creo. O sea, imagínate. Cabeza y hierro. Vale, golpe a un brío y fuera. Es que, loco... Santa no puede... Es que Santa no puede ir... David Siete al 15. Ah, claro, sí, es verdad que David Siete... Digo, coño, ¿por qué? Vale, Guillotina va afuera. Guillotina no nos sirve. Agua a los dos es buena para dobles, ¿eh? Cuidado. ¿Dónde? Eso es. ¿Dónde se pilla la caña? Vale, Marcos, vas a ir de primera. Vas a ir de primera, pero vámonos hasta aquí ya. Y que no nos comamos ningún combate ni nada. Vale, espérate. Esta mujer, fuera. Vale, y puedo pasar... Porque tú miras para arriba y para allá, ¿no? No, vamos a por aquí. Que nos lo hemos saltado antes. Porque por aquí no, ¿no? Por aquí no me puede ver el hijo de su madre. Vale. Me va a dar algo, te lo juro. Me va a dar algo, te lo juro. Pues nada, señores. La caña después del quinto Jin. Después del quinto Jin. Segundo Jin. Eso azuliza, ¿no? No, azuliza la caña vieja. Eso es. Azuliza la caña vieja. Aarón, ¿qué tal, guapo? Vale. A ver, tenemos poques. Tiene ignorante y este tiene viscosidad. Y es modesto. Tenemos poques para que no se pasen de nivel. Porque, por ejemplo... A ver, este está muerto, ¿vale? Zubas está muerto. No hay que mirar nada. Pero, por ejemplo, Saegili, Davicete, Casturne... Vale, este va afuera. Este va afuera. Y Arania creo que también va afuera. Aunque, bueno, Arania hasta el 16 todavía puede matar a alguien. Hay que meter a estos dos porque si no... 900 maestros por sonido. No, no, Iván. Ya no hay más hoy por sonido. Ahora tenemos la extra. Esperarse que tenemos la extra, señores. Sabéis que todavía falta. Vale. 12. 8. 9. Encima los súbditos del otro. Garra metal, tío. De verdad. Tiene velocidad extrema, ¿eh? Los súbditos del otro son obligatorios. Creo que, si no todos... Casi todos. Vale. A ver. Vamos a intentar capturar con el chocas. A ver si captura el chocas. Y... Y ya está. Claro, para mañana sí, para mañana sí. Cuando se despeje el sol literalmente parece que quema. Claro, claro. Y parece. Vale, pues tenemos la extra que la voy a hacer. Ay, mira, aquí hay un objeto. ¿Me cuelo mucho si me meto por aquí? No, vale. Otro incieso doblo, tío. ¿Me puede salir algún objeto bueno? Vale, la captura extra es... Un Ralts. Un Ralts. Con intimidación, pero evoluciona. Mierda. Me había venido arriba, ¿eh? Hostia, Ralts. No te puedo hacer nada, ¿no? Ralts intimidación, pero al evolucionar... Vale, dentro. Vale. Creo que uno es obligatorio, si no te equivocas. Vale. Perfecto. Aarón te han regalado una sub, me parece. Ojo a Josalao que... Canjea, mote. Lo tenía y guardado a Josalao. Dime, David, guapo. Un motecito para este hombre. Han regalado cinco sub. Leticia. Por la cara, ¿no? Pues Leticia. ¿Leticia quién es? ¿A Josalao? Leticia quién es. Aderby, ¿qué tal? Vale, pues a ver. Ralts el problema que es un poquito de papel. Pero lo voy a dejar en el PC, ¿eh? Hombre, para un galei. Si encontramos una piedra alba, no está mal. Pero quiero ver la naturaleza y demás. Escúchame, ¿hará un combate contra esta mujer? No me jodas que hay un combate ahora contra esta mujer. Vale. Danza lluvia, puño, trueno, acróbata. Y es neutra. Vale, ¿puedes un galei? ¿Puedes un galei? ¿Tío, de verdad? Hostia, loco. Grande, Aderby, pues bienvenido. Por aquí. No, las evoluciones no son random. Por favor, no dejarme las evoluciones random. Ya lo que me faltaba. En la caña, en la ciudad, en el quinto gimnasio, segundo y en la ruta, 116, 17 y 15. Vale, Quino, perfecto. Perfecto, perfecto. Vale, Martín, gracias, guapo. Es que ahora viene esta mujer, ¿no? Ah, no, no, no viene, no viene. Pensaba que había... Eso es en la esmeralda, ¿no? Creo que es en la esmeralda eso. Vale, por aquí. Tú no mirarás para arriba, ¿no? Sí, mira para arriba la sucia. Vale, vale, vámonos de aquí. El primer tistón en el que te conocéis fue la evolución infinita de todos. Tío, la evolución infinita de todos es que se ha hecho bastante viral, ¿eh? Se ha hecho bastante viral y mira que el tistón dura, ¿eh? Pues... Pues se ha hecho bastante viral, tío. ¿Dónde encontrarás la piedra, Alba? Eso es una herramienta que después utilizaremos. Vale. Arriba dos... Es verdad, dos... Donde el Devon hay que hacer... No, pero creo que eso es después. Creo que eso es después, Arman. ¿No? O si hay que hacer... Claro, hasta que no... No puedo navegar. Dime que no me lo tengo que tragar otra vez. No me jodas que tengo que hablar con Devon, tío. No me jodas. Bueno, pues volvemos, señores. Claro, en el Esmeralda le puedes decir hasta que no al combate, cierto. Vale, paso por aquí. Vale, paso por aquí. Paso por aquí. Los huecos que aparecen en montaña, ¿qué son? ¿Cómo que los huecos que aparecen en montaña? No te entiendo. ¡No! ¡Mierda! Pensaba que solo miraba para allá. Ya, me da la carta para dársela máximo, tío. Pero no sé... Riolu y Snugul. No, Davicete, ¿tú qué haces aquí, tío? No. No quiero que estés aquí. No quiero que estés aquí. Vale, hago a los dos, a que le pega a los dos. No quiero que estés aquí, Davicete, que vas a subir al 16. 199, pero loco. Bueno, máximo te da a la cero, claro, pero va a estar random, efectivamente. Eh, Molly, Molly, Molly. Entra Molly. Davicete no puede subir más, ¿eh? O sea, que es que el máximo es el 16, hermano. No, es que hay dos niveles de diferencia. Cuidado con las de aquí, ¿eh? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía que iba a morber, chaval? Ahora guardo, ahora guardo. Unos orificios que son cuadrados y te dicen que se puede... ¡Ah, sí! Esos son para las bases. Esos son las bases que te podías aquí montar como tu propia casa. Aquí está esto. La piedra de la árbata blanco al final de la calle Victoria. Sí, pero es que los objetos están rando a Derby. Si es verdad que los objetos que te entregan así oficialmente, creo que son no. Entonces, por eso. ¿Quién murió? El Zubat. Así que... Ahí me suena... No, no, lo he mirado, Tuti. Lo he mirado. Está el 16. En el rubí omega es en el otro. Eso también está en la esmeralda. Claro, claro. Y en el rubí, y en el zafiro. Sí, sí, sí. Vale, carta máximo. Perfecto. Y ahora sí nos podemos ir de aquí. No tenemos fósil todavía, ¿no? No nos han salido ningún fósil. Y me monto en la silla. Es que... Vale, por aquí y salgo, ¿no? Creo que había un objeto aquí al lado del gym. Me acaba de dar un mini infarto. Pero de lo gordo, ¿eh? Además. Y no había un objeto. No, era entrando como por aquí, ¿no? Creo que había un objetillo. Por aquí no había un objeto, tío. ¿No? Ah, pues no. Y por aquí... No, tampoco. No, pues no. Pues no hay objeto, no hay objeto. Pensaba que sí, ¿eh? ¿Con qué ataque casi me mata ese ponita? Eh, no. Bueno, con... Hostia, con vao gélido. Con vao gélido ha sido. Vao gélido. Porque ha sido crítico. Y solo ha sido individual. Viento y él hubiese pegado a los dos. Ha sido vao gélido. Vale, mira para otro lado, que no sea para arriba. Es una sucia. Ya la hemos pillado, ya la hemos pillado, Miguel. Es impresionante esto, ¿eh? A ver, triturar el lightcore. Y tenemos pájaro osado, ¿eh? ¿Vale? Pájaro osado. Mátalo, ¿eh? Es por cuatro, hermano. Vale, píralo un fuera. A ver la vida que me quito. Y a ver el lightcore que me hace. Vale, trece. Vale, trece. Aerochorro. Es que esto es flipante, macho. Es que esto es flipante, macho, tío. Es que no se puede... Es que... ¿Veis por qué me salto los combates, tío? Es que de verdad, ¿eh? Es que es brutal, tío. Esto, ¿eh? Es que es mucha tela. Ah, y lo esquiva. Bueno, gracias, ¿no? Y ahora lo matas. Vaya, hombre. Estoy flipando, tío. O sea, que las muertes no sean en sitios tochos, tío. Me revienta, ¿eh? Que no sea en un gimnasio, que no sea... No, un combate random de una gipa que me saca un brelo y un lightcore y encima me hace ganar experiencia. Grusnido. Grusnido es de mi prima, Grusnido. De verdad. El que rosca que sé. Sorpréndeme. ¿Qué me vas a decir? Pues nada, señores. Esto está de puta madre, ¿no? A ver, que Illumis tampoco es una baja que tú digas, pero, tío. Yo qué sé, ¿sabes? Y yo, además, es que, loco, lightcore, aerochorro, crítico. Que tiene probabilidad de crítico, eso sí es cierto. Pues voy a meter a Leticia, pero porque los otros están subidos de nivel. Básicamente. No me he terminado de meter. Segundo, ya hay bastantes rutas pescando. Ya, ya, tenemos ruta y podemos confeccionar. Uy, qué palabra más bonita. Eh, un equipo, prácticamente, ¿sabes? Pero... Aguante. Aguante, Boca. Te la arañas. Venga, sí. No te la ch... Quien haya visto ese vídeo es amigo mío. Vale, 11. A Bocajarro, por favor. Se tiene que convertir en un Galay, pero sí o sí, vamos. Se tiene que convertir en un Galay, señores. Ve al colegio. No me da la gana ir al colegio. Voy, voy, voy. Voy al colegio. VGC lo que... KFKD es combates dobles. Siempre. Vale, ya está. En el colegio... Pero, ¿y dónde está el colegio? Esto es el colegio. No sé qué hay una tele. ¿Va a estar el colegio, señores? Yo quiero que... Sí, seguro. Jesús, muchas gracias, guapo, por seguirme en Twitch, hombre. No sé si eres el mismo Jesús que me ha seguido en TikTok. ¿Viste los TikToks? Que tipo tira cosas y dice... Hola, Mike. El de la paellera, ¿no? El de la paellera que está zumbado, ¿no? Ah, mira, escuela de entrenadores. Perfecto. El de la paellera que tira... ¿Qué quieres que te hable? No, no quiero que me hables nada. Yo vengo por una cara rápida que me han dicho mi gente que me la dais. Aquí está. Gracias. Vale, listo. Ya está, ya está. No olvido de guardar. Ya, ya, ya. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. A ver, garra rápida nos viene de locos. Sobre todo para... A lo mejor... El más lento te diría que es Casturne, ¿no? Quitando a Ralts. Diría que es Casturne. Perfecto. Jesús, guapo. Pues muchas gracias, tío. Bienvenido a los dos lados. Vale. Pues venga. Pues vámonos para abajo. Voy a guardar un poquito. Vámonos para abajo. Oye, llevamos tres horas según el juego. Alexi, gracias, guapo, por seguirme, hombre. Vamos a ir para abajo y a Derby por compartir el like también. El corte no lo había usado. O sea, hasta que no estemos en Algaria, si llegamos vivos, porque he visto lo visto del perca. Cuidado. Roba ojito al escadrí. Es verdad, el escadrí tiene ojito. Una hierba blanca. Bueno, no está mal. Sé quién es Harry el sucio. Lo sé, lo sé. Sé quién es Harry el sucio. Vale, ahora sí está Pico aquí, ¿no? Vale, Pico. Pico. Vale, gracias. Venga, llévame. Te acuerdo, te acuerdo. O sea, me acuerdo, Alexi. Lo que me extraña es que... Que no, que quiero irme. Que lo que me extraña es que no me siguiese. Me ha salvado de muchas. No, no. Literal. A Garganakel, ¿no? Y yo, es que Garganakel, al principio del competitivo, cuando salió Escalate y Púrpura, con el Tera Cristal Fantasma. Cuidado. Y la habilidad esta, no me acuerdo el nombre de la habilidad, pero que no te afectaban los tipos fantasmas, eso era una ida de olla, ¿eh? Que solo tenía debilidad siniestro. O sea... ¿Quién hizo mis fotos? Perfi. La del canal, Álvaro, ¿a qué te refieres? La hizo un chaval. La hizo un chaval que, en plan, por... Con IA, me la pasó y me dijo, oye, mira el logo, no sé qué. Hizo unos cuantos. Y le dije, oye, ¿puedo usarlo y demás como esto y demás? ¿O quieres algo? Y dice, no, 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 yo lo he hecho encantado, no sé qué, no sé cuánto. Hasta que ese chaval... Oh, aquí... Oh, hay rutitas. Cameructitas, bueno. Pues van 18. 18. O sea, nos quedan 18. Vale, pues vamos a pecar aquí. Y hasta que ese chaval, en plan, empezó a spamear su canal, porque no era en plan, oye, Mosca, ¿puedo...? Por cierto, doble rayo, si puede, gente, me viene bien, ¿eh? No era, oye, Mosca, ¿puedo...? Cuerpo pesado, fuera. ¿Puedo dar publicidad a mi canal? Oye, Mosca, ¿puedo...? No sé, ¿sabes? O sea, preguntándomelo. No, no, era spamear el canal. Y le dije, tío, no spamees, porque no es tu canal, pídeme permiso. No me respondió, dejó de seguirme y no ha vuelto a aparecer. Con eso te lo digo tú. Básicamente. Joder, vale, voy a tener que bajar la velocidad. Voy a tener que bajar la velocidad. Así que, no sé qué pasó ni nada. De hecho, hablamos hasta por Instagram y demás, porque me pasaba cositas y todo el rollo. Pero, dejo de hablarme. Señores. Vale, ya tenemos a Drillburg. Hubiese estado de locos, pero ya tenemos a Drillburg. Como Sargon Metagro, olvidarse de capturarlo, o sea que... Pero bueno. Vale, ya tenemos a Drillburg. ¿Vas a ser informático? Me alegro un montón, tío. ¿Pero qué estás estudiando, Alessi? Vale, no pica. Vamos a volver a picar. No, no, a ver, pero yo escúchame. Si a mí el nota me dice... Yo esto lo digo siempre, vamos a ver. El tema logo y demás, y ediciones y todo el rollo. Si vosotros lo queréis hacer por aburrimiento, porque queréis, o simplemente ayuda y demás. Yo le agradezco una barbaridad. Yo siempre os voy a preguntar si lo puedo usar. Ahora, si me pedís dinero, no es que no os quiera pagar. Es que no tengo dinero para mí, imagínate, para pagar. Me refiero, cuando yo quiera de verdad que me hagáis algo. Solo va a salir a Drill, lo que pasa. Cuando yo de verdad diga, tío, necesito esto, os lo voy a pagar. Pero en ese momento será porque el canal estoy ganando lo más grande. ¿Vale? Entonces, yo siempre os voy a pedir permiso. Ahora, al igual que yo os pido permiso, vosotros pedidme mi permiso. Tenéis un canal de Twitch, de TikTok, de lo que queráis. Y queréis, oye, puedo hacer una pequeña publi, esto tal, que estoy empezando. Yo os lo hago. Si yo también estaba empezando y a mí me hubiese encantado. Pero pedirme permiso. Hermano, ¿sólo sale en escadriles aquí? ¿O qué? ¿Sólo sale en escadriles? Porque si sale en escadriles vaya a ruina, hermano. Pues ya tenemos al Drillbur. Es que si sale... Es que claro, es caña vieja, solo sale un Pokémon. Es que tiene sentido. Oye, esto es broma, ¿no? Sorin, gracias, guapo. Oye, de verdad, ¿no? O sea, esto es broma, ¿no? Me estás diciendo que me ha salido Hilo Mice de ruta y ahora me sale un Volby de ruta. ¿Ya ha venido a rescatar a tu mujer o qué? Ah, Pola de hielo, que encima me baja... En una batalla competitiva... Ah, vale. Estaba en el último año y voy a hacer un FP. Ah, maravilloso, maravilloso. Me alegro un montón, Alexi. En una batalla competitiva, ¿quién gana? ¿Fola o yo? Pero... Hace unos años, te diría que yo de calle. Porque hace unos años yo jugaba competitivo. Era jugador de competitivo. Y Fola no jugaba competitivo. Ahora que yo dejé ya el competitivo, intenté volver en el Escarlate y Púrpura. Llegué a Master. Me aburrió un viaje porque todo el mundo va con 300 legendarios. Encima ahora han puesto que puedes llevar un legendario de los que no se permite. Y me niego a jugar con legendarios porque están rotísimos. ¿Qué ocurre? Que lo dejé. Entonces, Fola ha gastado jugando a torneos y demás. Ahora mismo, seguramente, Fola. O sea... Mote Vengador. Venga, vale. Se lleva un mote enorme, pero... No me convence, ¿eh? Vengador por aquí. Sinceramente, Fola en competitivo se ha vuelto... No, no. Se ha vuelto muy bestia, ¿eh? Fola ha jugado bastante. Fola ha jugado bastante. Yo era más de individuales, Cristian. Yo mi faceta competitiva era en individual. Pero VGC también le di. Y a B, obviamente cambian las cosas. Pero, oye... No se me daba mal. Pero en individual, ya os digo que... Uf, complicado, ¿eh? Vale. Wilmer. Joder, son primeras evoluciones, ¿eh, señores? Son primeras evoluciones, tío. A ver, que... Yo qué sé. O le pones el mismo mote que el Illumite. ¿Cómo se llama el Illumite? ¿Moli? ¿Molo, no? No, no, no lo puedo... Giro fuego, no me jodas. Oye, de verdad. ¿Quién se nos ha ido al otro barrio? Pues se nos ha ido el Illumite con un aerochorro de un Gliscor crítico, para variar. Y el Fubat, básicamente. Hola, Zoro, ¿qué tal? Y Emilia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya capturé al Illumite. Sí, pero antes era el Volby. O sea, lo de... Ella sí. ¡Ya sí! ¿Qué tal, guapo? ¿Me vas a hacer gastar una poti, Wilmer? Es que lo mato de un cabeza hierro. Y un hierbalazo ya ni te digo. Le saco nueve niveles, hermano. ¿Qué va, qué va? Ya, evolucionó al 40. A ver, y es un Wailor al final. Lo de Emilia es por mi novia. No será Emilia Mernes, ¿no? Porque si eres... Si es Emilia Mernes tu novia, la verdad, me levanto aquí ahora mismo y te doy la mano. Se supone que ella pasó esa ruta. No, no, esta es otra, Mateo, esta es otra. Oye, ya está, ¿no? ¿Cuándo has conseguido un Illumis? ¿Es el pescado de agua este que es más malo? Me ha hecho otro él. No, el Illumis no es un pescado. El Illumis es la abejita. A ver. Quiero el girofuego... No, el girofuego se ha ido o no se ha ido, no lo sé. Joder, es que no le quitamos nada. Warzone, buen mote. Me gusta, Marlon. Me gusta. Vale, ahora nos hemos liberado. Vamos a cambiar. ¿Qué te puedo hacer, tío? Tienes trueno y girofuego. A ver, vamos a pensar. Con polución lo matará, tío. A ver, vamos a ir con Letizia y le vamos a meter algo. Chicorita, polio al brazo. Hostia, polio, polio. Polio, emilia... Ojo, 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 Yasin. Gracias por esas 15, hombre. Trueno. Tú no vayas a fallar un trueno, Wilmer. Tú no vayas a fallar un trueno, máquina. Vale. Hombre, acróbata lo matará. Eres un ral, hermano. Perfecto. Perfecto. ¿Ya te pasaste el yuzu al suyo para mejor estabilidad de los juegos? No, la verdad. Sigo utilizando el yuzu y me sigue yendo perfectamente. Bueno, hace tiempo que no juego a nada de Switch. Desde el... Espada... No me acuerdo ahora mismo. Pero... ¿Qué espada? Oye, Wilmer, ya está. O sea, escúchame. La bromita está ya bien. Se va el carajo, Wilmer, ¿eh? Nada, me va a hacer gastar una potito, ¿eh? Me va a hacer gastar una poti. Por la tontería, ¿eh? Nada, muchas gracias, Yasin. De verdad. Te lo agradezco enormemente, hombre. Loco, que eres un Wilmer. Me vas a dejar sin Pokeballs. Honor Ball. Tengo una Super Ball, pero una Super Ball no. ¿Quiero que se captura? Angelu, ¿qué tal, guapo? Vale, bien. Es que ha sonado bonito, ha sonado bonito. Pues, Angelu, ha empezado de tal manera que... Le vamos a poner Warzone, ¿no? Me lo habéis dicho y me ha gustado un montón. Ha empezado, ¿qué? Nos hemos pasado el primer gimnasio y bastante bien. Eh... Y han llegado dos combates random y nos han matado a dos Pokémon. O sea, imagínate, si ha sido random que nos han matado un Silcum con... Con esto, ¿no? Con... Golpe. O sea... Vale. Wilmer no está mal. Ahora, vamos a ir... Bueno, lo primero que voy a ir a Jakura. Eso por ahí. Voy a Jakura y vamos a por la ruta de ahora. Hay que hacer primero... No, no, primero Jin, creo, ¿no? Venga, Kino, guapo. De hecho, vamos a hacer la ruta y el gimnasio lo hacemos el próximo día. ¿Vale? Porque ya son las ocho, ya llevamos dos horitas, más o menos, casi. Eh... Pokeballs. Aquí se compran... No me jodas que aquí no se compran Pokeballs. Aquí no hay Pokeballs. Escúchame, Pico. Llévame a Petalia. Que necesito Pokeballs, hermano. Literalmente, Wilmer estaba... Eh... Vamos a darle caña, por favor. Que me va a dar un boli aquí. Vale. Eh... Voy a guardar, no vaya a ser que se buguee. Vale, por aquí no habrá ningún combate ni nada, ¿no? Vale, perfecto. ¿Y hay un ojetillo o algo? No. Pero no hay money. ¿No hay money? Sí, no. Hemos peleado y demás, ¿no? Hemos tenido peleillas. ¿O no? No lo sé, ¿eh? Por lo menos algo de money, ¿no? Tenemos algo. Algo por lo menos. Mira, voy a comprar... ¡Ay, dos! Joder, tío. Me va a dar todo el toque. Vale. Una de las casas tiendas. Sí, pero creo que son objetos para recuperarte vida. ¿Sabes? ¿El incenso duplo? Sí, no. Igualmente no pasa nada. El incenso duplo dan dos mil. Tenemos cositas para vender así, más o menos. Pero bueno. Eh... Te pillé. Y la azuliza. Venga, vámonos a azuliza. Vamos a hacer la captura porque nos queda la ruta de la cueva, ¿no? Porque hemos hecho Weimer, hemos hecho Volby, el escadril, que no podemos. Y ya está. Newville, ¿qué tal? Guapo, ¿cómo estamos? Vale. Ruta 106. Aquí ha sido el Volby y nos vamos a la de aquí, ¿no? Efectivamente. Nos vamos a la de ahí. Vi ahí con... Pie con Marcos. Vale, gracias. Pie con Marcos aquí. Tienes la de la... Una detrás de la cueva, pero ¿puedo pasar para allá? Es que no sé si puedo pasar para allá. Es la cosa. Creo que aquí había un objeto. No, vale. O en el suelo. No. Vale, espérate. Déjame pasar por aquí. Ah, no llega, no llega. Por Bostela. No, no llega. No llega, no llega. No llega a la siguiente ruta. Así que tenemos que meternos en la cueva y ya está. Eh... Si es que yo no sobre... ¿Sabes? Es que... El problema es que... Si dan un viaje, pues no es mi culpa. Pues señores. Último Pokémon de ruta. Vamos allá. Por favor, go bueno. Ocha Wot. Ocha Wot. Ocha Wot. Y está el 12. Vale. Hiper Cormillo. No lo matas. Perfecto. Campo eléctrico. Vale. Ocha Wot buena, eh. Ocha Wot buena. Además, evoluciona D-Wot al 16 justo. Vale. Menos mal crítico. Me lo ha jugado, eh, con el crítico. Vale, 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 vale. Mira, Honor Ball. Ocha Wot. Vale. Danza Kao me da igual. ¿Cómo se llamaba en Pokémon E? Hostia, pues no me acuerdo. Te voy a tirar a Super Bowl. A ti sí te merecen la Super Bowl. De Real Pepe. Es verdad. De Real Pepe. Nada, nada. De locos. De Real Pepe se va a llamar. Además, de verdad. De Real Pepe. Vale. De Poké Ball. Tú me estás vacilando, ¿no? Te tira una Nor Ball. Te tira una Super Bowl. Y te tira una Poké Ball. Te tira una captura. ¡Christian! ¡Ah! ¡Christian ha canjeado! Vale, vale, vale. Es verdad. No lo he visto. Perdóname, Christian. Vale, 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 vale. Pues, Christian. Cuéntame. ¿Cómo lo llamamos? Christian. ¿Cómo lo llamamos? Christian. Llámalo de Real Pepe. Vete a tomar por culo. Pues nada. Aquí diciendo esto. Grande, grande, Christian. Manteniendo la hecha. De Real Pepe. Ahí está. Maravilloso. Pues voy a salir. Voy a salir. Voy a venir por aquí. Probamos un poquito el escadril a ver si sale otra cosa, tío. Que no sea... Que no sea escadril. Porque esto es azuliza. Y esto es esto. Ahí sí sale otra cosa que no sea escadril, ¿no? ¿Pecaste la ruta donde está el gin de tu padre? Sí, sí, sí. Bueno, ahí nos ha salido escadril, Marlon. Pero es que escadril ya lo tenemos. Es la cosa. No, de... Es que escadril ya lo tenemos. Ese es el problema. Oye, ¿no va a pescar nadie o qué? Oye, ¿tú me estás vacilando? Pues nada. Ciudad Petalia puedo... Es verdad, ciudad Petalia puedo pescar. Vale, pues escúchame. Le van a dar por culo, ¿eh? Vamos a por ciudad Petalia. Vamos a ciudad Petalia a ver qué sale. No. Vamos a ciudad Petalia que hay el puestecito. Es verdad, es el gimnasio de mi padre. Vale, me he rayado, Marlon. Perdóname. Perdóname. Perdóname, perdóname. Me he rayado yo y pensaba que me estabas diciendo lo de marcial. Qué pesadito. Hostia, podría haber salido esto. Vende caramelos raros. No, ya sabe. Ah, que tiene sombra trampa. Vale. Vale, vamos a pescar. Por favor. Oye, pero vamos a ver. ¿No va a pescar nadie aquí o qué pasa? Sí, no, no. Es que estaba asociándolo al... Has pescado en el gimnasio de tu padre. Y he dicho... Sí, pensando en el de marcial. Pero no en el de marcial. ¿Primero por cuando ruta? Hombre, el fuego se lo quita con mal del albor, ¿eh? Tanto es bueno, pero cuando evolucione. El... Oye, oye, espérate, ¿eh? Mal del albor se quita el fuego. No le afecta el fuego, ¿eh? Cuidado. Cuidado, Sunflora, porque solo el bicho y el volador, ¿no? No, y el hielo también. A ver, si se deja de broma, lo podríamos capturar. Pero lo que pasa es que está aquí mi amigo. Vale, Tormenta Flora. Condera Silvana. Me transforma al tipo planta. Vale, Hipercormillo lo matas. No lo mata. Perfecto. Te puedo jugar... Bueno, es que eres un Sunflora. No creo que tardes mucho en capturarte, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿En el gimnasio de mi padre? Vaya. Espabila. Sí, no. Espabila tú, que no te quieres capturar. Solo 23. Muchas gracias, guapo, por seguirme. También potencia ataque... Claro, y potencia ataque de agua, por supuesto. Vale, Sunflora. Sunflora. No está mal. Joder, con la experiencia de los cojones. ¿Cómo le damos? O sea, ¿cómo lo llamamos, señores? Comentarme. Mal día para canjear un mote. Ya. Gira, solo gira. Me ha gustado. Me ha gustado. Además, como va junto, esto no lo detecta. Esto no lo detecta Tictor. ¿Sabes? Me parece bastante potente. Ahora es cuando Tictor me dice que no lo detecto. Vale. Pues voy a ver cómo puedo yo... Hostia, no. Esperarse que vosotros... Tiene normalidad el Volby, señores. Tiene normalidad el Volby. Energía pura, Wailmer. Cuidado, ¿eh? Cuidado, Wailmer. Y tú tienes una valla para valla y tienes a Gallas. El perro cobarde. Y es miedosa. Miedosa era que subía velocidad para... Hostia, nos ha salido con una naturaleza flama, ¿eh? Mar del Arbor viene con un repelente máximo. Vale. Sí, perfecto. Señores, nos ha salido bueno el Oshawott. Nos ha salido muy bueno el Oshawott. La verdad. ¡Con chorro de vapor! Bueno, 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 bueno. Y a este quiere enseñarle ataques físicos. No está mal, ¿eh? No está mal. A ver, 15, 15. Vale. Esto iba a ir fuera y vamos a meter al San Flora. 15, 15. Vale. Oshawott. Wailmer. 12, 12, 16. Y el Volbeat. Vale. Si me tengo que quedar sin alguien, prefiero al Shiftry, ¿eh? Y además que tiene buenos ataques. La verdad. Evoluciona la... Ya, pero cuando estemos enfrente del gimnasio. Wailmer, sí, Wailmer perderá la habilidad. Ya, lo sé. Totalmente. Pues, señores, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale?